Entrando en King's Row Es un día perfecto para desatar el caos Ahora sí Venida por la armadura En vuelta para la armadura ¡Gracias, onega! ¡Gracias! ¡Gracias! Bastion as a tank As a attack Do you really think that's a good idea? He's good What Now we have three heals Yeah, that's okay Every time I see Hans on my team I just think Okay, next Stupid game El ataque comenzará en 30 segundos Venida por la vez Venida por la vez Ah Intentar que nos maten ahí fuera La ciencia revelará la verdad La ciencia revelará la verdad Cinco Cuatro Tres Dos Uno Comienza el ataque Tres Parece que necesitas ayuda. Un toque lejano. Me faltan las puertas. Estoy preparando. Me faltan las puertas. El poder de la destrucción. Capacitum es en el corno. Me gusta. Estoy reconociendo vuestra estructura celular. Mi condición ha mejorado. Me gusta eso. Había un fallo en mi enfoque. Mi voluntad hecha realidad. Impotentes. No se haga que la duras. Tengo que ganar las puertas. No, no se hagan. Se hagan estos puertas irán un poquito. No, es un gran juego. O sea, no creo que hay. No, no, no. O sea, no, no. Comenzad el ataque contra el objetivo B. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Seleccione a tu héroe! ¿Puedo tomar Mercy? As you said, it's okay, but not as attack. La ciencia revelará la verdad. Supongo que tendré que curar. Los atacantes llegarán en 30 segundos. No es de la ciencia. No, no. No, no. No. Bastion, come here. You have to shot your shield. Bastion, come here. It's not necessary. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Jugada destacada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no.